Propicios días, tardes o noches, amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Soy Sol González y hoy voy a hablaros de uno de los juegos que más espero en este 2021, que es Total War Warhammer 3, el final de la ideología de Warhammer en el universo Total War, o más bien en la saga Total War, que llegará este año, este 2021, y que tiene a muchos aficionados de la estrategia, entre los que me incluyo, pues con un hype tremendo, desde luego. Durante los próximos minutos voy a hablaros de este Total War Warhammer 3 después de jugar a unas nuevas batallas, las batallas de supervivencia, que llegan para esta entrega y que pude jugar durante unas horas invitado por Creative Assembly para probar el nuevo Total War Warhammer, así que no me entretengo más y ya voy al lío y os voy a contar lo que me han parecido estas batallas, en qué consisten y un repaso breve sobre lo que nos va a ofrecer Total War Warhammer 3. Eso sí, en cuanto al gameplay que vais a ver, tened en cuenta que no tiene una gran calidad de imagen, no tiene una grandiosa calidad de imagen porque está grabado con una tecnología de streaming que utilizamos para probar el juego, Parsec. Estos eventos virtuales se utiliza este programa para jugar en remoto y entonces pues la calidad del gameplay que se graba con esta tecnología es un poquito más pequeña, pero bueno, podréis ver el juego sin ningún tipo de problema y disfrutar de este gameplay comentado igualmente y ver todas las unidades, barricadas, torres y en qué consiste la partida. Ahora sí, comenzamos. Antes de empezar a jugar en este evento virtual al que pude acudir, se me representó un poquito de nuevo Total War Warhammer 3, que como sabéis es el último episodio de esta trilogía, que contará con una historia que va a servir para unir los tres juegos en uno solo, con un mapa con nuevas regiones en el que vamos a poder adentrarnos en los reinos del caos y además dispondrá del mayor número de razas o facciones jugables, como prefiráis llamarlo, de toda esta sub-saga entre las que se encontrarán dos nuevos ejércitos que son los guerreros de Kislev y el imperio del Gran Katai. Además, la campaña también tendrá nuevas características más allá de las batallas de supervivencia que van a protagonizar este vídeo, pero estas características Creative Assembly me dijo que todavía no van a anunciarlas y que las irán soltando de forma esporádica durante los próximos meses. Así que, como digo, este vídeo se va a centrar en las batallas de supervivencia. ¿Y qué son las batallas de supervivencia? Bueno, estas batallas son una especie de jefes finales a los que vamos a tener que derrotar durante la campaña de Total War Warhammer 3 y que ponen a prueba todas nuestras habilidades como generales del ejército exprimiéndonos al máximo. Luego os contaré mi experiencia con ellas. Durante estas batallas hay que conquistar tres zonas del mapa en un orden específico. Al capturar cada zona tendremos que derrotar a una oleada de enemigos para reafirmar el control sobre la misma y una vez acabe esta oleada, esta defensa, se nos abrirá el camino para la siguiente zona. Así, hasta llegar a la zona 3, en la que tras conquistarla y acabar con la oleada de enemigos, tendremos un último enfrentamiento final contra un gran jefe que aparecerá y que ese sí que será un enfrentamiento caótico y muy muy duro. Para ayudarnos a la conquista de estas zonas y a sobrevivir a las oleadas de enemigos, tendremos a nuestra disposición una serie de construcciones en forma de torres y de distintas barricadas para poder resistir mejor los asaltos. Estas construcciones las podremos construir gracias a unos puntos de suministro que se van ganando a medida que matamos a rivales o que mantenemos el control de una zona del mapa. Además, estos puntos también sirven para reclutar a nuevas unidades para utilizarlas en la batalla o para mejorarlas ya disponibles reforzando sus armas, escudos o armaduras. A más avance la partida, mejores serán las unidades que podemos reclutar con estos puntos para derrotar a las fuerzas del caos. Evidentemente, si logramos conquistar los tres puntos, resistir a las oleadas enemigas y vencer al gran jefe final, ganaremos la partida. Ahora que os he explicado en líneas generales en qué consisten estas batallas, voy a contaros lo que me han parecido y lo cierto es que son divertidísimas, desafiantes y agotadoras. Me han dado la sensación en todo momento de que realmente los guerreros y demonios del caos podían acabar con mis tropas en cualquier momento, sintiéndome agobiado y teniendo que pensar con mucha cautela cada uno de los movimientos que tenía que hacer si quería vencer. A lo largo de la partida, me ha parecido esencial la construcción de las torres que permiten atacar a los enemigos desde grandes instancias y que sus fuerzas lleguen ya mermadas a las zonas que tenemos que defender, siendo muy útiles estas torres, tanto en tareas ofensivas como defensivas y de desgaste del enemigo. De hecho, me han parecido más cruciales que las barricadas, que también son útiles a nivel defensivo, pero que son algo menos efectivas que las torres, al menos, en mi opinión o para mi forma de jugar. Gestionar y colocar bien las unidades también será básico y creo que las tropas montadas en caballos o cualquier otra unidad rápida puede llegar a jugar un papel fundamental durante estas batallas de supervivencia, ya que se pueden mover con agilidad por todas las zonas y tapan agujeros defensivos que se me iban abriendo tras los asaltos de las fuerzas del caos o simplemente me permitían pillar mejor la retaguardia de los enemigos provocando un caos en sus tropas cuando les asaltaba por detrás y evidentemente reduciendo mucho, mermando mucho su fuerza. Además, tener un buen control de la economía de los puntos de suministro no es que sea importante, sino que es crucial para lograr llegar a la parte final de la batalla con alguna posibilidad de derrotar al jefe de las tropas del caos y para alzarme con la victoria en esta lucha por la supervivencia. Desde luego, me pasó de hecho una vez que llegué bien al combate final, pero no tenía los puntos suficientes que debería haber tenido de que gestione mal en líneas generales y pues mordí el polvo y caí. De hecho, he disfrutado muchísimo con estas batallas, aunque también me han resultado un tanto difíciles, pero no sé si me he enfrentado a la primera de estas batallas presentes en este juego o si estaba ante una más avanzada que requiere una mayor pericia que evidentemente en el momento de jugar no tenía porque era la primera vez que jugaba este tipo de batalla. Hay que tener en cuenta además que Creative Assembly lo considera los jefes finales de este juego y que también en la segunda intentona casi terminé con la vida del jefe final, por lo que creo que con un par de partidas más o con una partida más hubiera adquirido la experiencia suficiente como para derrotarlo y vuelvo a incidir que pese a este punto de dificultad, la sensación de agobio que me hacía sentir, que las fuerzas del caos podían derrotarme en cualquier momento y la satisfacción de lograr resistir oleada tras oleada combate tras combate son sensaciones muy reconfortantes que me encantaron. Para ir terminando con este vídeo, amigos de Vandal, Total War Warhammer 3 va a cerrar esta trilogía por la puerta grande prometiendo contar con el mayor número de facciones disponibles en un juego de Warhammer y de Total War hasta la fecha y ofreciéndonos un nuevo tipo de batallas, las de supervivencia, que van a hacer que suframos en nuestras propias carnes, en las vuestras y en la mía, el poder del caos. Estas batallas son desafiantes, divertidísimas, agotadoras, un tanto difíciles y también muy satisfactorias, dejándome con ganas de más Total War después de probarlas durante algunas horas y deseando que por fin llegue el lanzamiento del juego que por el momento está previsto para el 2021 pero sin fecha oficial. Esto es todo, amigos de Vandal. Si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, dadle a like, suscribíos, activad la campanita para que se notifique cuando subamos nuevo contenido y ya sabéis, a jugar sin parar. Un saludo a todos, chao chao. 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 Un